¡MUCHIDO BABY! ¡Hola a todos acá en MasamuneTV! Bienvenidos a un nuevo Masa Guía Así tal cual, Masa Guía para Sunbreak Aunque ustedes no lo crean Ya que quedan 30 días para el lanzamiento oficial de la expansión Y es el tiempo de entregarles a ustedes, a mi querida comunidad 5 tips que considero muy importantes Cosas que pueden hacer mientras esperan la salida de Sunbreak Cosas que pueden hacer, obviamente, en Monster Hunter Rise Yo vi un artículo de Capcom donde daban algunos consejos a las personas ¿Qué hacer para prepararte para Sunbreak? Y la verdad, no quedé conforme con lo que decía ahí Y por lo tanto dije, tengo que hacer un vídeo Hablando sobre el tema Pero antes de entregarle todos los tips Acá junto con mi querida Sefi Recuerden, si les gustan los vídeos acá en MasamuneTV Dejen su pulgar arriba Suscríbanse al canal Activen la campanita Y si me quiere apoyar aún más Hágase miembro del canal O active ahí el iconito gracias en el vídeo También me pueden apoyar de esa forma Entonces, queridos cazadores ¿Cuáles son los 5 tips que les tengo a ustedes? Cosas que pueden hacer ahora en Rise Para prepararse para Sunbreak Es Número 1 Farmeen dinero El dinero es muy escaso Sobre todo en rango maestro o rango G Las armaduras son más caras de crear Y la mejora de las armaduras también cuesta más dinero Por lo tanto, debes tener una gran cantidad Al llegar a Sunbreak ¿Cuánto te recomiendo? Entre 3 y 5 millones de Zenys Sería lo ideal para entrar a la expansión Y para eso puedes usar El truquillo Les voy a dejar en la descripción de este video El truquillo O la forma de farmear dinero Que realizamos acá en el canal Hace un tiempo atrás Vayan a la descripción del video Ahí va a estar el link Donde van a poder farmear el rango alto Principalmente el mapa del volcán Ahí pueden ver Tiene que estar en abundancia De afloramientos mineros Y ahí en el video les muestro Como reunir más o menos Como 200.000 Zenys En 15 minutos Por lo tanto Unas 2 horitas Que se dediquen a farmear dinero Con ese tip O con esa forma especial Lo van a lograr Así que el primer tip Guarden dinero Hagan dinero Vendan minerales Y lleguen por lo menos Con 3 a 5 millones A Sunbreak Lo segundo Crea la armadura de Balstra Compañero Es importante Crearse la armadura De Balstra ¿Por qué la de Balstra Simple? Es la armadura O una de las armaduras Que más defensa Tiene en el juego Además Voy a cambiar aquí Mi superpuesta La voy a sacar Además de la cantidad De defensa Que te va a servir Mucho para Sunbreak Tiene de las mejores Habilidades También en el juego Así que te puede armar Un set bastante bueno Para el arma que quieras Con la armadura De Balstra No te recomiendo Bajo ningún punto de vista Y este sería el tercer tip El segundo tip Sería crearte la armadura De Balstra Para llegar a la expansión Con buena defensa Y buenas habilidades El tercer tip Es que No te recomiendo Crear sets De rango alto Para llegar a Sunbreak Es lo peor Que puedes hacer Compañero cazador Vas a gastar recursos En vano Vas a gastar Tiempo en vano Porque cuando salga La expansión A la hora de juego Todos los sets Ya van a quedar obsoletos La defensa No te va a dar Y por lo tanto Vas a tener que crear Un nuevo set De rango maestro Por lo tanto No gastes tiempo En creando set Específico Ni nada por el estilo Haz caso Al tip Número 2 Crea la armadura De Balstra Y con la armadura De Balstra Vas a poder jugar Al principio De rango maestro Y después Igual vas a tener Que cambiarla Por una armadura De rango G Así que Primer tip Mucho dinero Segundo tip Armadura de Balstrax Tercer tip No te crees Armaduras Ni set De ningún otro tipo No vale la pena Cuarto Es importante Y me voy a cambiar A otro lugar De la aldea Porque esta música La verdad Ya me tiene enfermo La música De la sala de reunión La odio Me tiene enfermo Los nervios El cuarto tip Sería Compañeros Que se crearan Las joyas Más relevantes Llegar a Sunbreak Con la cantidad De joyas Relevantes De las habilidades Más importantes ¿A qué me refiero? Tienes que crear joyas Para poder ir armando Tu set En rango maestro Y por lo tanto Te recomiendo crear Aquí estamos Crear joyas Te recomiendo Te recomiendo crear joyas De ataque Ah Ahí están Las joyas de ataque Aquí Ahí está Joyas de ataque Te recomiendo crear Por lo menos Cuatro Ya que Nivel cuatro Es como lo mínimo De ataque O que es relevante Nivel cuatro Te recomiendo Generar joyas De experto También te recomiendo Cuatro joyas De experto Como mínimo Si quieres Hacerte Las seis Te las puedes hacer También te recomiendo Hacer joya crítica Tres Joyas críticas Te recomiendo Hacer joya Ablandadora También te recomiendo Hacer tres Joyas ablandadoras ¿Por qué te recomiendo Hacer todas estas joyas? Porque en rango maestro Lo más probable Es que las armaduras Que consigas al principio No tengan tan buenas habilidades Y por lo tanto Vas a necesitar Estas joyas Para agregarle Alguna habilidad buena A esa nueva armadura Que vas a crear En rango maestro Por lo tanto Te recomiendo Farmear esas joyas Ahora en rice Para llegar a sunbreak Con un stock De joyas Decente Ese es mi tip Número cuatro Y mi tip Número cinco Viendo las cascadas Allá a lo lejos Seguramente Allá está el reino De rondín Por allá Es Acá lo tengo Estoquear Ítems ¿Qué ítem Te recomiendo Estoquear? Mega pociones Importante Te recomiendo Estoquear Trampas De choque Y de escollo Bombas Tranquilizantes Bombas de luz Estos son los ítems Más relevantes Que te recomiendo Estoquear Porque en rango maestro Al principio No vas a poder matar A los enemigos Tan rápido Porque tu equipo No va a estar a la altura De esos monstruos Por lo tanto Lo más eficiente Va a ser Atrapar a los monstruos Por lo tanto Las trampas Y las bombas Tranquilizantes Son esenciales Para la primera parte Del rango maestro Así que te recomiendo Estoquear ítems Mega pociones Filetes A punto Trampa Escollo Trampa De choque Bombas Tranquilizantes Bombas de luz Etcétera Junta muchas Para llegar a la expansión Con esa cantidad Necesaria De ítems Y otra cosa Que les quería mencionar Compañeros Que se me había olvidado Que también es Una especie De tip Que les podría dar Pero este tip Es secreto Solamente Para las personas Que se quedan Hasta el final Del video Ok Y me voy a ir A mi casa Primero Espérense un poquito Porque esto es secreto Uno de los tips Más relevantes Es Crear armas Que no tengan Mejora final Que tú te hayas Dado cuenta Por ejemplo Que no alcanzaron A mejorarse Al máximo En Rise ¿Por qué? No te conviene Mejorar armas Como la de Tigrex La de Nargacuga Obviamente tú A lo mejor Ya la tienes Mejorada ¿No es cierto? Pero si quieres Avanzar rápido En rango maestro Tienes que hacer Algún arma Que no haya Llegado a su potencial Porque al principio De rango maestro Solamente te van a salir Monstruos de rango O Tire 1 O Tire 2 Te van a salir Los Gran Grogi Te van a salir Los Kessu Te van a salir Los Izuchi Los Arsuros Te van a salir No sé El Agnosom No te van a salir Monstruos muy poderosos Al principio De rango maestro Por lo tanto Todas tus armas Todas las armas De Nargacuga Que tienes Todas las armas De Chamelio Todas las armas De Dragón Anciano Que tengas No las vas a poder Mejorar Hasta el final Del rango maestro Cuando salgan Esos enemigos Pero ¿Qué armas Pueden mejorar Al comienzo? Obviamente Las armas De enemigo Tire 1 Por lo tanto ¿Qué armas Te recomiendo hacer? Las mejores armas Para comenzar Un rango Son las armas De Veneno Por lo tanto Te recomiendo Crear Las armas Del Grogi Si te fijas Acá Las armas Del Grogi Llegan a nivel Egorraresa 4 Por lo tanto Esta arma Lo más probable Es que la vayas A poder mejorar Al comienzo Del rango maestro Y por lo tanto Te va a servir Para avanzar A los niveles Superiores Por lo tanto ¿Qué arma Te recomiendo Farmear Y tener lista Para el rango maestro Las armas Del gran Grogi Obviamente Cualquier otra arma Te puede servir La del Izuchi O cualquier otro monstruo De Tire Bajo Pero te recomiendo Tener una de esas armas Lista Sobre todo De veneno Que es muy útil En rango maestro Tenerla lista Tenerla lista Para ocuparlas Cuando salga La expansión Porque van a ser Las primeras armas Que vas a poder Mejorar Ahí están Mis 6 tips Que les tengo Compañeros cazadores Para cosas que hacer Antes de la salida De Sunbreak Sacar dinero Guardar plata Hacer la armadura De Balstrax No crear set Mixtos de nada Porque van a quedar Obsoletos Al principio Del rango maestro Cuarta cosa Se me olvidó Estoquear ítems Trampas Pociones Filetes Etcétera 5 Crear joyas Ya me Cambié el orden Totalmente Pero bueno El 5 Crear joyas De ataque Punto débil Crítico Eh ¿Cuál es el otro? De Ah si Ojo crítico Etcétera Y el último tip Genera o crea Armas De Tire Bajo Porque van a ser Las primeras Que vas a poder mejorar En rango maestro Espero que les haya gustado Estos tips Compañeros cazadores Nos vemos pronto Acá en MasamuneTV Que estén muy bien Adiós Adiós Bye bye Uy Mira como se mueve la cámara Dios mío Ahora sí Ja ja Muchas gracias Por ver el video Hasta el final Te invito a visitar El sitio web www.masamuneTV.cl Allí encontrarás Todas las series Que hemos hecho En el canal Desde el primer Monster Hunter Hasta el último Además de todos Los tutoriales Guías Y videos De las series La enciclopedia gigántica Y las crónicas Del gremio Bienvenido Al Buchido Baby Ja 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 ¡Gracias!